Facebook informó que identificó 32 cuentas y páginas falsas que formaban parte de una acción, coordinada, para difundir información o influir en las ideas políticas de los usuarios. Este tipo de comportamiento no está permitido en Facebook y a que no queremos que personas u organizaciones creen redes con cuentas de usuarios para engañar a otros acerca de quiénes son y qué hacen, afirma la declaración. Facebook aclaró que aún está en un estadio temprano de las investigaciones y que no cuenta con todos los datos. En Reino Unido por caso Cambridge Analytical parecer hay indicios de que las páginas detectadas tienen algunas conexiones con cuentas de la Internet Research Agency, con sede en Rusia. Esta es considerada desde hace años como la base de las campañas rusas en medios sociales. Este grupo es acusado de haber intentado durante la campaña presidencial de 2016 agudizar las tensiones sociales en Estados Unidos a través de perfiles falsos de Facebook y haber creado el clima necesario para una victoria de Donald Trump. En su comunicado, Facebook no aclaró si esta acción tiene que ver con una campaña para influir en las elecciones al Congreso de Noviembre en Estados Unidos. La empresa aclaró que las cuentas fueron creadas entre marzo de 2017 y mayo de 2018. Al menos una de las páginas identificadas tenía 290.000 seguidores, aunque otras no tenían ningún seguidor. Facebook enfrenta actualmente una fuerte presión por la difusión en la red social de contenido provocador, de campañas coordinadas de desinformación y por la filtración de información de sus usuarios. Las acciones de la compañía cayeron un 19% la semana pasada, después de que informara a los inversores de una baja de las ganancias y un aumento del gasto. En su comunicado, Facebook mostró una de las páginas falsas que identificó y que promocionaba una marcha de izquierda. La relación entre actores malintencionados y promotores del mundo real es difícil de determinar en la práctica, especialmente la actividad promovida por Estados, señaló el jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos. La compañía admitió que será difícil rastrear el origen de lo que describió como un comportamiento falso coordinado. Legisladores estadounidenses acusaron rápidamente a Rusia por estas nuevas informaciones. Las revelaciones de hoy son una evidencia más de que el Kremlin sigue explotando plataformas como Facebook para sembrar división y generar desinformación, y me alegra que Facebook esté tomando medidas para señalar y ocuparse de esta actividad, dijo el senador demócrata Mark Warner. «Aún hay mucho por hacer para prevenir y enfrentar la interferencia extranjera en los medios sociales», apuntó Richard Burr, un senador republicano. Twitter suspende millones de cuentas para combatir desinformación con información de DPAFJMM.